Oh Señor, envíe a tu Espíritu, que recuerde la paz de la Tierra. Querida Comunidad María Inmaculada, nos encontramos próximos a celebrar la fiesta de Pentecostés. En la que recordamos la irrupción del Espíritu Santo en el mundo y en la vida de la Iglesia. Es un día de fiesta, un día de alegría. Se ha cumplido la promesa del Padre de enviarnos el Espíritu de la Verdad, que además, quien llama también el Abogado, el Paráclito, el que nos defiende, el que nos da fortaleza. Este Espíritu es el que pedimos también al Señor hoy día, para que nos sostenga, para que nos ayude, y sobre todo, para que nos regale esperanza en medio de las dificultades en las cuales estamos viviendo. Pidámosle al Señor, entonces, poder vivir este próximo domingo con un corazón atento a la disposición del Espíritu de Dios, para que, lleno del Espíritu Santo, nos alegremos con Dios y podamos estar también dispuestos a anunciar la verdad y la alegría del Evangelio. Que el Señor les bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.